En un ambiente de alegría y satisfacción, el alcalde, regidores y funcionarios de la comuna de Yaoli realizaron el acto protocolar para la colocación de la primera piedra de la obra denominada Renovación de Captación Superficial de Agua en el Sistema de Agua Potable en la localidad del barrio Irrosca del Centro Poblado de San Juan de Jarua. Esta obra beneficiará a más de 90 familias. Asimismo, las autoridades de dicho centro poblado quedaron agradecidos. Trabaja ahí Kutkanku, renovación del planta tratamiento de aguas residuales y renovación de agua potable. Yo agradezco al señor alcalde Municipal de Digital Yaoli, de igual manera a todos los trabajadores y también a sus planos regidores. Yo soy quien me cargo de la Autoridad Centro Poblado de San Juan de Jarua. Yo agradezco mil veces al señor Serviste Soto Olarte por poner la primera piedra acá en el barrio Irrosca, Centro Poblado de San Juan de Jarua. Bueno, gracias por la visita de nuestra Municipal de Digital Yaoli, Serviste Soto Olarte, alcalde de Digital Yaoli. Gracias por ver el video. Gracias. Listo. Bueno, les agradezco bastante al señor alcalde Serviste Soto Olarte y a sus funcionarios y a sus trabajadores y a sus regidores. Mi nombre es Aligano Menezes Cuart, como alcalde de Centro Poblado de San Juan de Jarua. Quedamos orgullosos con este proyecto, lo que es de agua para beneficiarios de Jerusalén hasta Pocahasa. Nada más me agradezco, mi agradecimiento a todos los funcionarios de Yaoli y al señor alcalde Serviste Soto Olarte. Gracias. Soy el residente de Ingeniero Armando Morales Martínez, residente de la obra de la comunidad de San Juan. Precisamente el componente del proyecto consta en la captación, bases aéreos, red de línea, reservorio de 5 metros cúbicos y pileta. Este proyecto es una rehabilitación y mejoramiento que va a beneficiar a la comunidad. Va a beneficiar un total de 80, 90 personas. Y es una obra muy importante en este momento debido al COVID, que va a beneficiar el área de saneamiento, el lavado de manos. Y yo creo que es un proyecto que la población esperaba. Y nosotros como contratistas nos vamos a ejecutar de acuerdo al expediente técnico, respetando las enseñanzas técnicas del presupuesto y un plazo de 45 días. Y yo pienso...